Lo que estamos viendo es casi el momento del origen del universo, galaxias creadas poco después del Big Bang. Ahí está la galaxia más antigua que hemos observado. Su luz tardó 13.100 millones de años en llegar. Pero se trata de fantasmas cósmicos, porque muchas de sus estrellas ya no existen. Lo que vemos es solo luz, que ha tardado más de 13.000 millones de años en llegar a nosotros. Lo que estamos viendo es una manifestación de los orígenes del universo y algo muy importante, la posición que tenemos en el universo. Resulta que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Por eso sabemos cuándo se formó, sabemos cuándo estuvo todo junto hace 13.800 millones de años. Se sigue expandiendo, expandiendo cada vez más rápido. Es solo una parte de lo que están revelando las primeras imágenes del telescopio James Webb. Se hace ver el cielo de manera diferente. En sí la humanidad ha ido pasando por etapas que le permiten ver el universo de una manera distinta y va acumulando conocimiento. Un día extraordinario para la humanidad, así califica la comunidad astronómica este acontecimiento, que permitirá comprender mejor el origen y el destino del universo. Se ve una nube naranja y ahí están naciendo estrellas nuevas. Es un cunero de formación de estrellas, con planetas, en fin. Esas imágenes que se ven como lentejitas blancas, esas son galaxias. Cada una tiene 100 mil millones de estrellas. Hace 10 mil años se estudiaba el cielo a simple vista. Hace 400 años se inventó el telescopio. Apenas hace 30 años la humanidad comenzó a estudiar el cosmos, con enormes telescopios puestos en órbita. Apenas en diciembre pasado, el James Webb fue enviado al espacio. Poco a poco se fue armando. Tardamos cinco meses en terminar de armarlo, de que el equipo estuviera bien frío, porque tiene que estar frío para ver la radiación infrarroja. Y mire a la distancia a la que quedó de la Tierra. Un millón y medio de kilómetros, 470 veces lo que vive México de punta a punta, más lejos que la propia Luna. Instalar estos instrumentos fuera de la Tierra permite una nitidez mayor, pero no nada más es la nitidez atmosférica, sino también la capacidad de poder percibir la luz infrarroja, como es el caso de este telescopio. Desde ahí, la poderosa mirada del James Webb está captando imágenes nunca antes vistas por la humanidad. La zona más lejana y profunda del universo. Fotografías nítidas de alta resolución que marcan una nueva era en la astronomía. Edgar Galicia, Forza Informativa Tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!